¡Suscríbete al canal! 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 una bomba. Tengo que venir yo a matarlo. Pues si, yo le tiré una bomba. ¡Oh no, 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 no! Me tiré una bomba cuando iba a pasar por el puente. ¡Claro! ¡Olé! Y aquí cambia la perspectiva desde arriba. Si, 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 va cambiando. En todo momento te va cambiando. Empiezas como desde atrás. Ahora te la ves desde atrás. ¡Qué bueno! Uy, que me explota. ¿Esto para qué? Decoración. ¡Decoraciones! ¡Olé! Me chocaste la mano. Me chocaste. ¿Sí? No sé por qué. Para recuperar vida me parece que fue. Ah, pues no sé. Bueno, yo tengo menos vida que tú. Pues no sé. Sí, yo soy Waddle Dee Pañuelo. Sí, sí, exacto. Que había un pañuelo en la cabeza. Vale. ¡Olé! Aquí esta parte también salía en el trailer, que es otra pequeña cinemática, por lo visto. ¡El coche! El mítico coche que absorbe. El cochazo, eh. El cochazo clásico. ¡Uy! Absorbe Kirby. ¡Un zorrito! Bueno, no sé. Enemigo. No, son como perritos zorros. Pero están en contra de la bolita rosa, porque se la quieren comer, que es un chiquito. ¡Uy, va! ¡Absorbemos tres de golpe! ¡Uy, el coche también! ¡El coche! ¡Todo, todo! ¡Madre mía! ¡No tiene filtro! Cuando se enfada... ¡Ay, va! ¡Guau! ¡No tiene filtro, Kirby! ¡Épico! ¡Qué sonrisa! ¡Buenísimo! Es que sonríe con los ojos, es maravilloso. Sí, transmite mucho, la verdad que... ¡Olé! ¡Que ahora estamos aquí! Y yo estoy también aquí en el coche. ¡Sí! ¡Saltar y turboaceleración! Yo puedo disparar, eh... Vale, pues vamos por aquí, entiendo. ¡Lanzar, lanza resta! Yo le disparo a los enemigos. Mira, se puede restaurar esa cámara con él también, por si quieres cambiar. ¡Ah, sí! ¡Exacto! Yo disparo, yo disparo. ¡Vale! ¡Me apunta las cajas! ¡Me apunta las cajas! ¿A qué cajas? ¡A todas estas cajas tienen monedas! ¡Ah! No sé, yo sí iba de frente. Bueno, pero... Yo, yo... ¡Claro! Yo iba de frente. Yo, a mí las lanzas no se me gastan, o sea... Ahí está, vale. Mira, hay máquinas, hay cosas. ¡Ah! ¡Olé! ¡Y sale volando, eh! ¡Fotorrealismo! ¡Fotorrealismo! ¡Huid! ¡Huid del fotorrealismo! Exacto, es broma. Vale. ¡Ya disparo, ya disparo! ¡Ah, tiene que acelerar! ¡Sí, sí! ¡Turboacelerador! Ponerle el turbo para poder romper eso. ¡Qué bueno! Vale, vale, genial. ¡Qué pasada! Usar el coche... un coche así. ¡Ah, jaja! Vale. Es muy gracioso. ¡Oh, eso turboacelerador! Ahí, ya, 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 ya. Para romperlo. ¡Esto es un circuito! ¡Qué bueno! Oye, y aquí no habrá algo. A lo mejor sí. ¡Sí! ¡Claro! ¡Uh, cuidado! Te quita vida a ti. Menos mal que a mí no. ¡Ah, yo soy el que me llevo los sopapos! ¡Claro! Porque tú eres Kimi. Estás ahí en el coche. Eres el protector del... ¡No, no, no! ¡Me caí! ¡Te has caído! A ver si por aquí puedo ir. ¡Eh, vamos a saltar! ¡Uh! Que se sale por el otro lado, imagina. A ver si puedo saltar, puedo saltar. Ya, ya. ¡Bien! Un puente. ¿Y por abajo a lo mejor hay algo o no? ¿Bueno, coge eso? No. A ver, no. Por abajo. Por abajo no hay nada. Eso es para volver a subir. Ahora tengo que volver a subir. Claro. No había nada. No, no, no. Pero por abajo no hay nada. Yo quería seguir. Yo quería... Seguir ascendiendo. Vamos allá. Ahí está. Ahora cogemos todas esas monedas, esas cosas. ¡Bien! 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 Mira, nos están esclavizados. Están secuestrando, mejor dicho. A los enemigos. No, no, no. A los enemigos a los amigos. Entonces tendremos que rescatarnos. ¡Uy! ¿Ahora cómo subes por la escalera? Saltando. ¡Ah! ¡No! ¡Tienes que escupir! ¡Tienes que salir del coche! ¡Aquí lo dejamos! Bueno, pues aquí termina el cochecito Leré. Qué gracioso Hay aquí algo seguro No, no se ve nada No, pero seguro que sí, seguro que más adelante hay Hay secretos Hay parte del escenario que no tienen nada, ¿verdad? Sí Bueno, pero se ve claro Es que más adelante sí, más adelante seguro Que hay algún secreto por ahí escondido Otra cinemática, a ver Otra vez estos perritos Es que los están secuestrando ahí Encerrando Pobres enemigos, amigos Porque estos habitualmente son los enemigos Bueno, pero son simpáticos ¿Y este lichito? Uh, está triste Qué bonito Sí, porque ve el terror Entonces lo tendremos que rescatar Uh, también lo van a atrapar Mira, atrapado, por listo Este vale oro, porque mira Claro, si tienes miedo, huye, no te quedes quieto Este lo encierran en una jaula de oro Pues si te quedas quieto ya está todo perdido Si huyes por lo menos Tienes posibilidades Así que el miedo es necesario Hay que tener miedo Pero que el miedo te anime a huir A correr, a correr Varias tantas de enemigos Vamos, esto son las oleadas Bien, pues conseguido ¿No? Sí, esto es fácil O sea, hasta que no derrotamos todos No te dejan salir del círculo ¡Ole, lo salvamos! Y ahora salvamos a este ratoncito, ¿eh? Ratoncito volador Y la típica música Las típicas tremendas La típica música de los Kirby cuando ganas algo ¡Qué bueno! ¡Uf! Muchas gracias por salvarme Mira, primera conversación ¿Qué es de los demás? Todos esos World Discs que han sido capturados A saber a dónde se los han llevado Luchamos con unos niños y dientes contra estas bestias Pero no paraban de llegar más y más Y ahora soy el único que está libre Tengo que rescatarlos como sea Es mi deber Es mi deber, vale Sí, se le ve al pobre ahí hecho polvo, ¿no? Fin de fase Es lo típico, una estrella Sí, bueno Nos lleva a otro sitio Nos lleva a otro nivel Claro, esta fase termina aquí ¿Te llamas Kirby? Yo soy el feeling Encantado de conocerte Que por ejemplo Los Kirby en 2D Tú usabas una estrella Para dentro de la misma fase Te ibas a otro plano O te ibas a otra parte Dentro de la misma fase Vamos ahí a... Vale El G-Fase Baila edificado Baila edificado fase 2 Salvaje también Vale, salvaje, sí No, no tiene mucha complicación De momento De momento Pero todavía hay que ponerlo Puedes elegir en cada fase El nivel de dificultad Puedes elegir uno u otro Sí, exactamente Y seguramente durante el juego También puedas cambiarlo Vale Y si ves que se te da mal O lo que sea Ahora los perritos son enemigos Son enemigos durante la fase Y la música Qué chula Así ambiental Vale, también tenemos 6 logros, ¿eh? Va a florecer 5 tulipanes Voy a... Voy a pulsar esto Por curiosidad Rescata los Waddle Deeds A florecer el banner Y son varios logos Uno de 5, ¿eh? Hay que florecer 5 Llevamos uno Y son 4 logos Más superar la fase Sí, luego también se podrán usar Los Amiibos, ¿vale? Tendrán diferentes funciones Y también vi que puedes elegir Modo individual En medio de la fase Porque ahí ponía también Jugar un solo jugador Si de repente Pues el otro El otro compañero se va Pues puedes jugar Continuando en individual Vale, bueno No conocemos tampoco Bueno, todos los juegos De la sala Kirby, ¿no? Así en profundidad Si hemos jugado varios Pero creo que este es el primero El primero en ser así En 3D, ¿no? Sí Por lo menos tiene Tiene pinta Porque creo que nosotros Eran... No, pero también Era en 2D Es que es en 2D, exactamente Por ejemplo El de Nintendo 64 También era en 2D Los de NES, por ejemplo Creo que en... Una lata En Super Nintendo también En Game Boy Advance Ah, te puedes transformar En la máquina Especedora Claro que sí Ah, seguro Eso lo puedo... Sí, tengo que saltar esa habilidad Muy bien Eso se veía también Y la absorbo Efectivamente Ah, qué bueno Disparar latas con la P Y saltar Y saltar con la A Saltar con la A Ah, y te quedan 97 latas Así que tampoco... Mira, a ver Claro, tengo que apuntar bien No hay que gastar latas Por gastar ¿Qué? Hay que consumir No, no, bueno Hay que consumirlas bien Consumirlas bien Invertirlas bien Mira, otra lata Ah, pero esto es para el coche ¿O qué? Se consiguen latas también Ah, sí, sí No, pero también puedes con eso ¿No? ¿Seguro? Es que eso a mí me suena en el coche Pero bueno, lo voy a intentar Ah, no, también, también Con lata Vale, vale, vale Es que ya esa fase La fase del coche era la anterior En esta puedes escoger Vale, aquí tengo que escupir A ver, sí Porque yo sola no puedo subir Aquí hay más cosas Vale Una cápsula Ah, bien Curioso Mira, siguen por aquí las monedas Sí Sí, eso ya es para bajar Ah Bueno, como podemos flotar Tampoco Oh Coge la lata que viene un torito Ja, ja Coge lo de las latas a lo mejor ¿No? O ya está Lo dejamos así Pues bueno Puedo cogerlo ¿Alguno puede subir? Oh, sí Se puede subir Bueno Yo creo que Voy a intentar No, yo creo que no Yo creo que con este no puedo Pero a lo mejor a distancia puedo dispararle Saltar con la... Sí, sí Saltar Ah, mira Lo mataste Pero bueno Sí, sí, sí Lo mataste Uy, se acercó Qué buena Ah, vale Claro Y si nos separamos mucho Pues te... Te transporta Vale Por eso no sigue sino al final Vamos a matar este perrito antes de irme Y a comer Ah, no me di cuenta de eso Vale Ahí está Yo siempre cojo las cosas Porque si no... Vale Y ahora entonces Nos vamos a otro punto Mira, a esta calle Oh, en la calle Hola ¿Y esto qué es? Qué bueno Qué barbaridad Te van presentando poco a poco, ¿no? El escenario Es muy disfrutable este juego Está muy chulo Y en cooperativo Una pasada Aunque eso Siga el primer jugador Pero como estamos en 3D Pues... A ver si puedo absorberlo Este no lo puedo absorber Este parece que no Vale Pues entonces a ver Y este yo creo que también Ah, bueno, sí Este sí Pero es simplemente para golpear Por ejemplo Para golpear ahí Vale Cuidado, cuidado Que te hay golpeando Que está ahí Uy, uy, uy Que no puso Eso venir Vale Esto son medallas No sé Hay cosas decorativas Por ahí Sí Esto es decorativo Ah, sí El cono para transformarte Vale Es verdad Es verdad ¡Ole! Buah Kirby cono Esto es buenísimo Te hayan picado Esto es buenísimo El cono ¡Ah! 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 ¡Qué horroría! ¡Ah! ¡Arropeso! Bien, 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 bien Mirado con el enemigo Ya Ah, ya está Vale Y de hecho sí Es darle a la B Y él mismo salta Y... Y cae Vale, pues le cogimos otra cosa Ah, no hay falta Vale Mira aquí hay un hueco Para esta parte A ver ¡Ole! Ahí está Bueno, bien, bien ¡Qué guay! Pues me... Es que es chulísimo Para que no digan No, es que los juegos de plataformas Están olvidados Oye Los juegos de plataformas no sirven Claro que sirven Son más vivos que nunca Son divertidísimos Son buenísimos Son divertidísimos Y si os gustan Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyar a este Kirby Kirby, la tierra olvidada El 25 de marzo Ya queda nada Y prueben la demo también Como estamos haciendo nosotros Claro, mira tú Porque te cuesta Probar la demo Uy, Torito Ups A ver, ¿dónde está el Torito? Ay, hay Torito El Torito se... Se marchó ¿Dónde está? Ah, está ahí No, me persigue Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ay, mi Torito Ah, hombre Te vas a hacer daño Ay, Torito es guapo Ahí está Pues listo Le clavaste el cono Claro 5 tulipanes Ya llevamos 3 Faltan 2 Tulipán Es un tulipán Es un tulipán, eh Es Lore de Atma Games también Ah, mira Una tubería Oh, eso es para subir seguramente A propulsión Pero Claro, aquí es que no sabes Si ir por abajo O ir por arriba Para ir encontrando Todos los secretos Utiliza el chono de agua Para subir al balcón No, me tiré Me tiré abajo Era un logro Vale, era un logro Y seguramente sea algo Sí, algo adicional No obligatorio Porque habrá que continuar Por abajo Sí, claro Esto es emocional Bueno, es que no se sabe A lo mejor sí A lo mejor te toca Ah, para romper todos esos Vale Vale Oh, y otra cápsula Vale Interesante Sí, esto no lo puedo romper Vale, esto es algo estético Simplemente ¿Por qué no me lo hago por detrás? No Ahí están los cañones ¿Aquí? ¿Los cañones no se puede hacer algo? Bueno, a lo mejor no los puedo cargar No, no No me lo puedo cargar Solo es un cañón Sí Vale, esto se puede romper ¿Cómo es? Ah, mira Sí, aquí tengo que escupir Porque si no No puedo subir Por las escaleras Oh, ¿y ahora? Ah, es lo que hay que salvar Hay que ir rescatando, ¿no? Aparecerán enemigos seguro, eh Sí, otra vez rondita de enemigos Ah, y con bombas ¿Bombas? ¿A ver si puedo coger esto? Ah, no, no me dejo Ah, claro, puedo elegir bomba Oh Boomerang Creo que es A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, espada Ah, la espada Vale, sí Bueno, la espada Goomerang Espada Goomerang, sí Vamos allá Ahí está Venga, dos menos Bueno, pues de momento Uh, filo gigante Ahora sí Ahora sí Esto es otro cantar A ver Los juegos de Kirby Tampoco es que sean Muy complicados Mira, pueden absorber Esas cosas amarillas Y se las lanzan también Claro, pero entonces Tengo que soltar esto Como suele ser habitual En los juegos de Kirby Sí, exacto No recuerdo así Salvo el final de El triple deluxe No recuerdo mucha complicación En los juegos de Kirby No, es verdad Hemos jugado el plane robot El triple deluxe El... Yo también he jugado otro Que ahora he querido ponerle switch Y que también lo he jugado el class Crash Kirby class Royal Algo así Y el Star Allies Y ahora este Vale Rescata los juegos del 10 Uno de tres Uno de tres pone ahí, eh Este es como el primero Sí Vamos a la siguiente parte O a lo mejor he terminado la fase No, 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 no Lleva a otra parte Sí, sí Es que quedan dos Quedan dos Oh, mira que suelo mío, eh Comida Ñam, ñam Y un torito Oh, no, torito, torito Ah, mira lo mejor Claro, no hay tanta complicación Yo pensé que con mi... Con mi... Lanza No podía matar el torito Acabo de llevar un pimiento verde Los pimientos verdes son una manería Mira, por aquí, por qué cosa No sé si subir primero por aquí Ah, no sé si esto es avanzar No, sí Lo de abajo yo creo que se va avanzar Ah, transformarte En esta... En esta bola Uy, esto... Espera, voy a soltar esto Ay, Dios ¿Eh? ¿Y esto qué? ¡Abrir! ¡Oh! Estaba ahí Estaba ahí oculto Pues nada, hay que darle Vale Salvado Dos de... Tres Oh, qué cul... Estaba ahí, eh Estaba ahí Pues esto... Fíjate No lo hubiera pensado, eh Yo pensaba algo opcional Mira, aquí hay un banquito Hay una... Ah, mira, sí Estos son tulipanes... Esto... ¡Ole! No me das Ahí, fuera Unas barricas ¿Qué se llama eso? No, son barriles Son barriles Barriles, eso Barriles No va a salir Mira el voz ese El amigo Es una tortuga Tortuga con... Tortuga, tortuga El tortugón Uy, uy, uy Ese se le mata desde arriba Porque tiene eso casi... Ah, mira, pero puedo... Ah, el codo Claro Dos son dos ¡Hala! Parece que puedo absorber Un objeto enorme Sin necesidad de soltar la habilidad que tengo ¡Ah, sí! ¿Vas a hacer con que te acercas Un objeto de un coche y puse el verde? Ah, vale Mejor, mejor Vale, vale Menos mal Y ahora lo dicen ¡Claro! ¡Ahí! ¡Toma ya! ¡A ver, pobre! ¡Uh! Se quedó desnudido ¡Fíjate todo lo que saltó, eh! Ya rescatamos al tercero El tercero estaba ahí ¡Qué bueno! Mira, aquí hay un tulipán Rojo Maravilloso Cuatro de cinco, eh Queda uno Queda uno Queda uno Sí, sí, sí Queda uno Es que estoy emocionada A ver Muy emocionante este juego Mira, esto es como un cono Un corazón Un corazón ¡Qué, qué, 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 qué Es muy bueno! Mira, de momento puedo avanzar Sí, muchas gracias Ah, eso es para romper No, esto yo creo que es un adorno Simplemente ¿Eh? Es un escaparato No puede ser Bueno, si tuviera alguna grita Entonces sí Pero eso parece que es un adorno ¡Oh, qué raro! Son pequeños adornos Cuando veas alguna grita Entonces sí ¡Uh, turito! ¡Ay, mi turito! ¡Uh, ven aquí! Ven aquí, toro ¡Hey! ¡Cinco! Ah, el toro se cayó Por ahí ¡Ah, se cayó! Se precipitó al vacío Y aquí tampoco puede romper nada No, no, no Esto es un adorno Esto es un adorno De juego Vale, pues sí Ahí no se puede romper nada Salvo que haya algo agrietado Y tal No, no, no ¡Qué pena! Mira, veis esto por ejemplo Está agrietado Esto sí Esto sí lo puede romper Y podemos subir Va a subir Ahí está Con unas personas ¡Uh! ¡Uy va! Tortugo ¡Eh, señor Tortugo! Ahí Ahí no me puedes hacer nada ¿Eh? ¿Qué te querías tú? ¡Oh, no, no, no! ¡Uh! Me mata, me mata ¡Ahí, ahí! ¡Que se coma! ¡Que se coma eso! ¡Cómetelo! Ah, mira Rompe el suelo Sí Es que tengo que esquivarme Tengo que esquivarme Para romper ahí El suelo ¡Ah! Tengo que romper lo de la... Sí, que tiene una tirita Claro Una tirita Porque eso es para subir Creo Pues sí Eso es una expresión Una expresión Ahora subes y le... De agua para poder subir Sí Y le matas por encima ¡Otra! Vale ¡Otra cápsula! Y ahora por arriba Es esto ¡Uh! ¡Qué mala! ¡Qué mala puntería! Ahí está, perfecto ¡Guau! ¿Este era enorme? Sí ¡Monstruoso, eh! Y aquí están los tres rescatados Aquí, exactamente Bueno, ahora... Exacto Hay que golpear Para rescatar A los tres ¡Qué bueno! ¡La música! ¡Fase completada! ¡Guau! ¡Guau! ¡Todo completo! Todo completo Bien, bien Perfecto Además, bueno, ya veis No es muy complejo En modo salvaje O sea, en modo difícil Es bastante llevadero ¡Ah! Las cápsulas son esto Son... Ah, son figuritas Con figuras Quiroin fue aspirado por los misterios o vértice Que surgió del cielo de su hogar El planeta Pop Al despertar se dio cuenta De que estaba en un nuevo mundo Al parecer el viaje a través del vórtice Le confirió un nuevo y misterioso poder de Kirby Veamos qué es capaz de hacer con él A la aventura Sí, es que son figuritas Están muy bien, eh ¡Ja, ja! Una descripción! El cartel de Lightron Que aportó una de las grandes compañías Que invertía en la investigación Y en el desarrollo de distintos campos Eléctrico, biológico, astronómico y más Más tarde, Lightron Se dividió en distintas sociedades Lo que propició El nacimiento de compañías rivales Y encarnizadas batallas Vale Y aquí tenemos al mismo A ver, pañuelo, eh Que fue aspirado en el vórtice Junto con Kirby Cuando se enteró De que la fauría estaba Capturando a los demás Walt Deez Agarró su fiel lanza Y partió al rescate Walt Deez Pañuelo Puede unirse a la partida Como segundo jugador Y explorará el mundo Junto a Kirby Sí, que es lo que estoy haciendo yo ¡Explorando el mundo! El mundo de Kirby La Tierra Olvidada Vale Y falta otra fase ¡Pelea en el centro comercial! ¡Perfecto! ¡Vamos para allá! Una tercera fase Yo creo que es la última Porque luego ya salió abajo Lo de la Nintendo Shop Que es para Comprar la versión definitiva Exactamente Así que vamos con la tercera fase Vamos a ver A ver, la verdad que está Está muy bien, ¿eh? Bueno, esto también Evidentemente Se mostró en el trailer Ah, sí Aparte de mí Oye, tú No me hagas daño Rompe Rompe mesa A ver Vale Aquí hay una valla Cartelón Líquido verde Mira la fuente Ay, está chulo, ¿eh? A ver A ver Ay, me dio Vale Ay, esto Una tienda de... ¿Qué es? Pero está cerrado Sí, pero que... No, no se entiende No se entiende Ahí hay perritos calientes Seguro Pues... Estaría bien, ¿eh? Y aquí hay helado Y aquí hay helado Perritos calientes y helado Vamos por las cargas mecánicas Que están rotas Vale Mira, por aquí hay bananas Escondidas Oh, bananas Aquí estuvo Donkey Kong Aquí estuvo Donkey Kong Dándole a la banana Estuvo un guiño a Donkey Kong Y luego por aquí... Bueno, esta vez ustedes ponerse ahí a escudar Ah, para elegir diferentes armas aquí Ah, es verdad, claro De hielo, ¿no? Ah, sopla Sopla copitos de nieve Voy a ir con la de hielo Está guay, está simpático Sí Miradla, deslizándose Uy, por aquí... No, pero por aquí no creo que podamos ir Ah, pues sí No, pero... No se ve nada No, no se ve nada ¿Y en esto? ¿Qué? Uh, espera Este es un menú, ¿eh? No, yo creo que tampoco, ¿no? Es raro, es raro Aquí hay menú, ¿eh? Menú, hamburguesa, papa, refresco Kirby... Kirbyland Kirbyland Uy, la música está tensa por esta parte, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí pasa algo, ¿eh? ¡Uh! Tú, Mayan, dinosaurio Claro, es que el Donkey está ahí Es un gorila Este es un gorila Es un gorila gigante Ahí va ¡Oh! Me está mirando raro ¡No! Hay que correr, ¿no? Uh, cruel Kong Dale, 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 para todo En lugar de Donkey, cruel Kong A ver ¡Uh! Bestia forzuda Gorilondo ¡Gorilondo! ¡Vaya de aquí, gorilondo! ¡Gorilondo! Te voy a hacer un favor ¡Oiga! ¡No, no, no! Hay que volar ¡Ah! O sea, tengo que... ¡Uh! Tenía que absorber esas estrellas ¡Uh! Me voy dando por aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Que va a ser algo! A ver, ¿qué va a hacer? ¡Uy! ¡Uy! Eso es monstruoso, ¿eh? ¡Oiga, amigo! ¡Que te vas a hacer daño! ¡Te vas a hacer daño! ¡Ah, claro! Yo me estaba acercando mucho Y tú estás lejos Entonces no... No, pero es verdad que a eso no lo puedo... O sea, voy a soltarme esa habilidad Vale, cogemos una estrellas Pero yo creo que no es posible Cogerlo con otra habilidad ¡Gorilondo! ¿Dónde vas? ¡Venga, a ver! ¡Tira eso, tira eso! A ver si... Si tienes valor Pero ahora tira otra ¡Cuidado! Eh, ahí... Bueno, no sé si me diste ahí ¡Oh! ¡Me piso! ¡Ahora sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Venga, a ver! ¡Vamos, ya! Yo le voy dando por las manos esas Que tiene en tal lagrucha Está chulo este boss ¡Eh! Está simpático, ¿eh? ¡Uh! A ver si puedo hacer esto Vale ¡Qué londo este! ¡Vamos! ¡Uh! Lo voy dando, lo voy dando a las piernas ¡Ah, está en toda la careta! ¡Ja, ja! Está enfadando el teleto Yo no me voy bajando la vida ¡Uh! Mira, tiene el pelo... El pelo arrastrillo, ¿eh? El pelo cepillo, mejor dicho ¡Oh, no, no, no! ¡Que se me paga, que se me paga! ¡Un cepillo! ¡Uy, va! ¡Oye, oye, oye! ¡Te estás pasando, amigo! ¡Oh! Y encima me llevaste a tu zona ¡Te estás pasando! ¡Dale, dale, dale! ¡De la raya! No, 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 si tengo que... ¡Ah, bueno, yo sí le puedo dar, yo sí le puedo dar! ¡Me pisa, me pisa! ¡No, no me pisa! ¡Uh! ¡Venga, hombre! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Oh, me dio! ¡Ah! ¡En el culito! ¡Toma! ¡Ah, bien, bien! ¡Y ahora se cae! ¡No, me quedó menos de media vida! Me estaba pisando mucho ahí ¡Sí, sí! Es contundente eso, ¿eh? Y tiene unas piernitas pequeñitas para todo el cuerpo que tiene ¡Bueno, gracias por ver todo! ¡Gracias por jugar! ¡Maravilloso, eh! ¡Ay, código de regalo! ¡Clear Demo! Vale, eso es un código Por haberlo dado todo en la versión de prueba recibes este código de su... ¡Efecto, New Adventure! En la versión completa del juego disponible en la Progresal de la Historia se pueden caer estos códigos de regalo para tener objetos ¡Ah, vale! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, interesante, eh! ¡Oh, cinemática! La aventura continúa en la versión completa del juego, mira, todo eso ¡Mira, la versión completa, qué bonita! Entonces, para quedarse pegado al juego durante una eternidad totalmente bien Estoy investigando todo el escenario aunque no tenga nada ¡Qué pasada! Me pongo a investigar ¡Eh, habilidades de copia única! ¡Claro, los pinchos! ¡Vale, mira! ¡Ja, como si fuéramos un topo! ¡Ja, ja! La nube de poderosa Transmorphis ¡Uy, va! ¡En una nube! ¡Ah, en una nube! ¡HOLO! ¡Rincones misteriosos y nube agundo! ¡Un parque de atracciones! ¡Un parque de atracciones! ¿Y eso qué es? ¡Ah, para ir a un barco! ¡Para... ¡Oh, volando! ¡No, lo de volar! ¡Este no! ¡Bueno, esto es un rodillo! ¡Un rodillo gigante! ¡Esto es increíble! Mira, es un mando... ¡Yo y con! Bueno, si lo tengo para hacer un mando de Yo-Con o jugar cada uno con mando propio que estamos haciendo nosotros A medida que se reconstruye la ciudad de los Waddle Dees Dees, sí ¡Ah, la tarde de la cruz! Se irá llenando de divertidas tiendas y actividades ¡Ah! Es que es maravilloso ¡Ah, eso sí! Lo que vamos a decir de... Es añadirle ahí un extra de jugabilidad tremendo Y mira, puedes recorrer todo el escenario Y luego vas a cada una de las fases que te interesen ¡Ah! Es maravilloso eso ¡Ah! La habilidad de copia que se va a poder hacer ¡Pueden evolucionar las habilidades! ¡Olé! ¡Mira esto! Increíble, ¿eh? El de espadas no es tan sencillo Sino que después de evolucionar La nube cautivadora historia Especial mención a la nube cautivadora historia Que va ahí atrapando a los... Coleguitas Para ser nuevos amigos Rescatar Waddle Dees ¡Ah, mira esto! Una palmera gigante ¡Qué locura! O sea, los bosses tienen que ser una locura Y enfrentarte al grupo de feroces enemigos ¡Qué buenos! La cauría ¡Un lince! Es verdad, es verdad Un guepardo Eso sí Lo verdad es Kirby rescatar a todos los Waddle Dees Bueno... ¡Oh, qué precioso eso, ¿eh? ¡Pumaya! ¿Con la paz de ese nuevo mundo? ¡Con el rey! El rey no... Eh... Dodo, ¿eh? ¿No? ¿Qué le separa el destino a Kirby y a sus amigos? No, Dede ¿Dede? ¿Dede, sí? Dede, eso Es que siempre... Confundo Dede con Dodo ¡Ah, nada! ¡Mira, pues, una foto! ¿Va a sacar su la foto? ¡Vaya qué sonrisa! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Bueno Una ciudad con mucha vida Habilidades evolucionadas Y un nuevo misterioso mundo Vale Claro, y se puede seleccionar la fase O ir a la Nintendo eShop a comprarlo Nosotros iríamos si estuviera ya disponible Pero lo tenemos reservado en tienda en físico Porque está en el formato físico Este 25 de marzo Una pasada esta demo de Kirby La tierra olvidada en cooperativo Que la estamos jugando En Nintendo Switch Llega este 25 de marzo Como decíamos Ahí acabamos de estar Lo traeremos de nuevo La versión completa Lo jugaremos ¿Por qué no hacer serio? A lo mejor en directo En cooperativo Pero eso daría para no sé cuántos meses Pero si les hacemos directos De dos horas Pues los pegamos ahí Todo el año Porque es muy disfrutable este Kirby No sé de cuánta duración será Pero vamos Tiene una pintaza increíble Y no es muy difícil Como vieron Lo pusimos en modo salvaje En las tres fases Y no es muy complicado Y nada Que esperamos que les haya gustado Que prueben la demo Que apoyen este juego Si les llama la atención Gracias por eso Me gusta al video de hoy Por suscribirse Por compartirlo en sus redes sociales Y por seguirnos en las nuestras Que las tienen todas en la descripción Comenten en la sección de comentarios Si han visto la demo con nosotros Si la van a probar Si van a apoyar el juego Lo que quieran Gracias por el apoyo Subimos video diario aquí En Atma Games A las 4 hora canaria en estreno Y en Atma Retro Games Hay video lunes, miércoles y domingo También suscríbanse por allí No dejes de juego No dejes de jugarlo ¡Hace de vivir! Muy chola Dan ganas de jugarlo ya Y dan ganas de jugarlo sin parar Yo quiero ser serie de este juego Y dan ganas de verlo en Atma Games Eso sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!